El partido muy disputado, dos equipos que creo que han tenido ocasiones los dos y bueno, en este caso es la expulsión a raíz de ahí, pues bueno, nos ha trastocado un poco todo lo que teníamos pensado y nada, otra derrota en los minutos finales y bueno, tenemos que aprender de muchas cosas. No sé cómo has visto desde tu perspectiva la expulsión de nuevo. Al parecer, bueno, no lo he visto del todo claro, pero bueno, al parecer creo que van un poco a buscarlo, lo empuja y bueno, yo creo que el árbitro hace lo fácil de sacar la amarilla a cada uno. Y en este caso, bueno, tenía ya una y salimos perjudicados nosotros. No sé si te da la sensación de que ha tenido un poquito de fragilidad el equipo en los dos goles, porque la verdad que el resto de jugada quizás pues sí lo había solventado bien, aunque ya no ha tenido varias intervenciones de mérito, pero no sé qué sensación te dejan los goles. Sí, yo creo que es evidente que los dos goles ahí hemos tenido desajuste y errores que no debemos de cometer. Jano ha tenido buenas intervenciones en este caso, pero bueno, yo creo que también nosotros hemos creado ocasiones. Bueno, nada más de Carri, Ricky, Hugo, yo creo que en general el partido ha estado muy disfrutado. No sé si crees que la clave ha podido estar en ese cabezazo de Hugo al comienzo de la segunda parte, que hubiera puesto un 0-2 nada más comenzar el segundo tiempo, que hubiera sido una losa bastante importante. Sí, al final está claro, si mete nada más empezar el segundo tiempo el 0-2 ese hubiera sido otra historia, pero bueno, al final esto es fútbol y se falla y bueno, eso sinceramente no me preocupa, me preocupa otras cosas. Hoy ha debutado Marcelo, primeros minutos sobre el terreno de juego esta temporada, ¿cómo lo has visto? Marcelo, bueno, lo que hemos dicho estas semanas anteriores, ya estaba entrenando bien, queríamos que fuera ya entrando en dinámica y bueno, ya tenía sus primeros minutos y bien, contento por él, que ha vuelto y nada, tiene que seguir cogiendo ritmo de, en este caso de partidos y de entreno, está claro. Volviendo otra vez al partido, el 2-1 llega después de la pulsión de Lolo, pero después de que el Jerez haya tenido dos ocasiones también bastante importantes, como ese disparo de Ricky y un centro al que no llega Joao también por poco, y donde quizás el Mancha Real estaba teniendo sus minutos más espesos, ¿no? Lo que he comentado, al final yo creo que hemos tenido ocasiones, tanto ellos como nosotros, y se podía dar, en este caso la balanza para cualquier lado, incluso con un jugador menos la hemos tenido. Pero bueno, al final esto es así, no acertamos y ellos sí. ¿Para levantarse, eh? Sí, está claro. Al final, cuando se pierde, sobre todo ese primer día, segundo día, pues bueno, es evidente que estamos mal, pero bueno, no queda otra. Bueno, esto todavía quedan muchos partidos, volvemos ahora a Chapí, y nada, como bien dices, levantarnos, hacer una semana buena de entreno, y nada, el domingo tenemos otro.